Mientras el mundo entero libra una de las batallas más duras de su historia Ahí juegan, tras los muros y las ventanas Algo está cambiando Es la tierra a la que ahora habla Aguas más cristalinas que nunca Ballenas que nadan cerca de la costa Un aire limpio, libre de contaminación Animales que hacen suyo el asfalto desierto de nuestras ciudades La naturaleza ha querido abrirse paso durante nuestro confinamiento Que es sabia, así nos espera Más bonita que nunca cuando salgamos Naturaleza, misterio Las piedras guardan tu nombre Secreto eres para el hombre Tú y tu enorme vasto imperio